Ya se está transmitiendo la reunión. Un gran saludo a todos y a todas las que nos vean en diferido y las personas que se vayan también entrando al live de Facebook. Saludos a cada uno de sus países, que sé que nos ven desde distintos países. Como todos los jueves, estamos en un webinar más. Gracias, Sofía. Y el día de hoy vamos a tener a una gran expositora que viene desde el Ecuador. Es Marija Proaño. Ella nos ha acompañado desde Leusis en otras exposiciones y ahora también nos está acompañando acá amablemente en Sofía para poder introducirnos en su tema que es la semilla solar, la importancia del conocimiento de la psique masculina para las mujeres. Laura, por favor, si nos puedes comentar un poco del currículum de Marija para poder conocerlo un poco más. Claro que sí. Bueno, ella es Marija Alexandro Proaño, es psicóloga clínica con un máster en educación, certificada internacional en eudoterapia para la Universidad de Cancunbury, Chris Crunch, de Inglaterra. Es autora del libro Camino de las Ocho Lunas. En el ámbito corporativo, pues ella es fundadora y directora general del Centro Contiquión, primer centro de ludoterapia infantil en Quito, Ecuador. También es fundadora y directora general de Tienda Roja, Ecuador. Primer centro terapéutico para mujeres en Latinoamérica. Fundadora y directora general de la Escuela de Formación Contiquiana. Fundadora y directora general del Centro Marija con la Metodología Psicológica Sendero de la Semilla Solar para hombres. En el ámbito profesional, ella es creadora y formadora del método ludoterapeuta contiquiano para psicólogos infantiles. Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Francisco de Quito del 2010 al 2012. También asesora en el Ministerio de Educación de septiembre a diciembre de 2009. También ha estado en talleres psicoeducativos en diferentes escuelas y colegios en Quito. En el ámbito sociocomunitario, ella ha trabajado por 18 años de servicio a familias y niños en Contiquión, creadora del sistema terapéutico femenino Camino de las Ocho Lunas con certificaciones psicológicas psíquicas. Ha hecho publicaciones como el Camino de las Ocho Lunas, Jacinto y Nistugui, centro terapéutico por COVID-19 y Los Corazones Pelado. Este es como su currículum. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, es siempre un placer estar con ustedes, estoy siguiéndoles constantemente en las redes con sus propuestas tan profundas para ir conociendo la psique femenina y ir profundizando, pues, en lo que significa nosotras. El día de hoy me han propuesto que venga a hablar del masculino y es lindo, ¿no? Porque en Sofía estamos hablando de la psicología femenina y de todo lo que esto involucra. Y la propuesta del masculino es como algo para acercarnos a esos hombres. Hace ya algunos años estuve haciendo las investigaciones sobre la psique masculina y en junio del anterior año lanzo ya el viaje de la semilla solar, de la semilla solar. Estuve trabajando ya algunos dos, he hecho dos retiros ya con hombres. El día de ayer estuve con algunos trabajando sobre sexualidad sagrada masculina. Y es muy bonito para nosotras las mujeres poder como entender qué es esto de la psique masculina. Primero es importante decir que esta diferenciación entre los géneros, que es lo que hago en mi vida, trabajando el género femenino con la sangre menstrual, en las ocho lunas con la ciclicidad, y el género masculino con la semilla solar y su simiente, en el centro de la semilla solar. Esta diferenciación es porque trabajo desde la biología. Esto quiere decir que uno, la biología, la fisiología, y lo que ocurre en nuestro cuerpo con la psique. Si nosotros le miramos a la psique sin género, andrógena, que podríamos mirar la andrógena, podríamos mirar a la psique, podríamos mirar que todos tenemos funciones ejecutivas iguales, todos tenemos estructuras psicoemocionales parecidas, todos tenemos formas de relacionarnos social-afectivas comunes, como humanos. Pero cuando nos vamos al género, podemos mirar que hay diferencias, y las diferencias están en la estructura base que nos genera las estructuras diferentes. Estamos con el lado masculino, con el semen, y el lado femenino con la ciclicidad de su sangre. Así que esos son los órganos reproductores con sus diferentes hormonas y cambios hormonales que generan, y cambios de estructura que generan en la psique del hombre y de la mujer. Y eso es a lo que me dedico a estudiar, a trabajar, y desde ahí hago los diferentes estilos de terapia. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque es como muy raro hablar de psique masculina, si además durante muchísimos años, diríamos, la psicología ha sido liderada por hombres, los grandes exponentes, y ha sido tanto tiempo que no se ha visto a la psique femenina, ¿no? Y siempre se la ha entendido desde lo masculino al género femenino. Entonces volver, y que además sea una mujer la que trabaje en la psique masculina, es como bastante revolucionario. Vamos a ir caminando en qué es esto de lo que nos diferencia al masculino y al femenino dentro de su estructura psíquica. Para lo cual, vamos a primero entender un poco cómo funcionan ciertos milagros, curiosidades, o diferencias biológicas en el hombre, que vamos a comenzar por ahí. Entonces, Laura, si puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es esto del yang? Tuve la suerte de los últimos tres años de mi vida estar inmersa en el mundo taoísta. Y pasé trabajando mucho tiempo con este acercamiento a Oriente. Y ahí aprendí mucho sobre lo que significa esto del yang, que Jung lo llamó anima, animus, ¿no? Entonces este animus, yang, en principios, el principio rector básico que está primordial dentro de la estructura de lo que significaría masculino, es esta fuerza eléctrica, ¿no? Esta fuerza que es vertical, esta energía que conduce, guía, emprende, ilumina, lidera y protege, ¿no? Esta energía masculina. Esta energía yang es esta idea del gran uno. Es muy bonita esta idea, la vista es maravillosa. Habla de que, bueno, la gran hembra misteriosa está ahí como en ese femenino, que es del todo, es de ese gran útero. Y desde esa mitad de ese gran útero emerge un punto, y ese punto blanco, ese puntito de luz, es de ese gran uno, ese inicio del masculino, ¿no? Como todos los masculinos nacen de un femenino. No existe ningún hombre que pueda nacer de un hombre, nacen de un vientre femenino. Y esto es interesante porque la construcción fisiológica y biológica de un hombre está dentro de un vientre femenino. Hasta la catorciada semana de gestación, el feto es femenino. Y después de la catorciada semana de gestación, la energía de la madre, la propia testosterona materna, en un shock gigantesco que emite, por el llamado del XY, del Y que está ahí dentro de esa mórula, de las 64 divisiones que está ahí adentro generando ese feto, hace que el feto, todo lo que es el útero, se transforme en próstata, todo lo que son los ovarios se transforme en testículos. Por lo tanto, toda la energía comienza siendo femenina. Y esa energía yang empieza a generarse por este show de testosterona. Entonces, ¿qué es lo yang en la vida? Nosotras, en esa psique masculina que para nosotras es nuestro ánimos. ¿Cómo se relaciona nuestro ánimos con nosotras mismas? ¿Cómo es esta energía para nosotras de fuerza, de poder, de empuje, del famoso empoderamiento femenino, viene de esa energía yang, viene de ese masculino interno, viene desde esa energía colocada en ese ánimos. Y eso es otra cosa súper interesante, porque esta idea del empoderamiento femenino tiene una estructura básica de ánimos. Así que bueno, ¿qué es ese ánimos que nos habita a nosotros? ¿Dónde está ubicado? Y estas características que estoy hablando de yang es lo que nosotras en nuestro cuerpo femenino podemos evocar. Y en el masculino, como tienen su estructura fisiológica y biológica para sostener la energía masculina más fácilmente, ¿no? Porque también existe, pues, hombres que están en un cuerpo masculino que tienen energía femenina, ¿no? Por supuesto que sí. Y también que tienen inclinación de género a hombres mismos. Y esto también es de otra manera, ¿no? Así que vamos a hablar un poco sobre esa psique masculina desde esta testosperona que es su pilar de donde se sostiene su construcción psiqui. Vamos a mirar un poco eso. ¿Puedes poner la siguiente palabra? ¿Qué es esto del viaje entonces del cedero solar? Este nuevo mapa está basado en el viaje que realiza el esperma desde su nacimiento hacia su eyaculación. La forma de transitarlo es navegando en la estructura es anatómica y fisiológica del aparato reproductor masculino. El sostenimiento teórico está basado en la psicología yunguiana, el viaje del héroe y conceptos metafísicos estadísticos. Este gráfico que está ahí son los espermas. Los espermas que están unidos en espiral y en esa unión en espiral ascienden al útero. Pues esto es algo bien bonito para que todas las personas puedan como ubicar. Los espermas en realidad no compiten. Esto es importante. No compiten para llegar a ese gran óvulo. Los espermas en realidad colaboran. Y en esa colaboración, en esa colaboración tan bonita, van ayudándose unos a otros para llegar a ese gran óvulo. Y en el óvulo, pues entonces escoge, ¿no? Escoge al esperma. ¿Cómo escoge? Porque cuando estoy con los hombres les interesa mucho eso. ¿Cómo escoge? Y bueno, escoge el óvulo porque tiene una programación interna y esta programación que tiene va mostrando un poco cómo es el deseo interno muy profundo de la madre que tiene el óvulo. Y esa visión que tiene de este niño combina con la programación del esperma y se genera esa unión. Bueno, entonces es todo un misterio tan bonito que ocurre ahí en ese momento. Ahí ya se van rompiendo un montón de paradigmas. El paradigma de la competencia masculina se va rompiendo el paradigma de que debemos ser el esperma ganador. Va rompiéndose bastantes estructuras que se cree que sostiene al hombre. Sostiene su psique. Su biología en realidad, ahora vamos a mirar otras más, es colaborativa. Su esencia es colaborativa. Entonces es muy bonito porque cuando los hombres están en equilibrio se les ve como rápidamente construyen en manada, hacen un ejercicio de estar apoyándose mutuamente, ¿no? Tienen una energía de apoyo mutuo, de sostenimiento mutuo. Es muy bonito cuando los hombres están en ese equilibrio. Muy bien, vamos a la siguiente, Laura. Vamos a mirar algunos secretos de la psique femenina. Entonces, la primera, ¿no? Los espermas no compiten con la cora. La segunda, cada 64 días nacen nuevos espermatocitos. Esto es otro reprimiento de paradigmas. Porque quiere decir que cada 64 días hay nuevos espermatocitos que nacen renovándose, diríamos, su esencia. Vamos a entender el día de hoy en esta propuesta de psicología uniendo a la fisiología y a la biología que la esencia de lo que significara la psique en el hombre está construida con mi propuesta como su esperma. Entonces, ¿cómo se comporta el esperma y qué cualificaciones tiene el esperma? ¿Cuál es su forma de relacionarse en la psique? Así que es la manera como vamos a ir interpretando este tiempito juntos en mi propuesta. ¿Por qué? Porque el esperma es una expresión de la testosterona y la testosterona cuando sube o baja dentro de la neuroquímica del cerebro del hombre cambian los comportamientos. Cambia la forma de comportarse y de relacionarse. Por eso es tan interesante esta propuesta, que es lo de esa biología. Lo siguiente interesante, para activar la testosterona se necesita energía solar. Por eso mi propuesta se llama la semifes solar, el viaje de la semifes solar. Si no tienes sola, la testosterona no se activa. Y esto significa que de alguna manera los hombres necesitan tener ese contacto solar. Necesitan tener ese contacto con esa energía infinitamente yang, la más grande que conocemos nosotros en el planeta. Esa energía yang que en los diferentes lugares del mundo siempre se le ha llevado a, diríamos, a una veneración. Siempre se le ha llevado a una veneración. Se le dice que se le adora al sol en diferentes culturas. Esa energía solar es la babilónica, la cultura maya, la cultura inca, la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, la americana. Y esta energía solar conecta la testosterona y permite entonces que se generen espermatozoides. Por lo tanto, la esencia de lo que es ellos es solar. Y esto es muy bonito. Muy bonito para poder trabajar en los arquetipos que van a venir más adelante. Tres veces en la vida en el shock de testosterona. La primera es en el vientre materno para poder hacer la diferenciación biológica que les conté. La segunda es cuando están teniendo su espermárquia, su primera eyaculación, su primera polución nocturna. Voy haciendo ya seis años iniciaciones de las espermárquias aquí en Quito, Ecuador. Y es muy, muy bonito porque los niños aprenden los secretos de su biología y de su psique, cómo comportarse. Y, por ejemplo, entender que esa primera polución nocturna no tiene que ver con una carga erótica o una carga psicosexual, sino con la fortaleza. Hay un lindo paper de una investigadora que hicieron sobre qué sueñan los niños. Y se descubre que sueñan que ganan el juego de video, que logran salvar a su rato. Cuando encuentran la manera de subir la montaña, toda esa energía de la fuerza, de la vivacidad, del logro, del éxito, del ñeque, del empeño, es lo que hace que haya su primera polución. Y ese momento que sus espermas se activan, pues la testosterona tiene un shock gigantesco en su cuerpo. Y la tercera vez es cuando están en esta llamada crisis de la medianidad, 40, 43 años, en donde tienen otra vez este shock, el ultimito, que tienen que aprovechar con todo lo que se pueda, porque luego ya no hay más. Y claro, los hombres no lo saben y lo desperdicia comprar su carro, una moto, teniendo una variedad de mujeres buscando un sentido con su testosterona, en vez de aprender a respirarla, respirarla con procesos de alquimia sexual y utilizarla para su mismo empoderamiento interno. Vamos al siguiente, el espermatozoide hace un viaje de 488.9 centímetros hasta el lóbulo. Esto más o menos es como de Quito a Nazca, si fuese una relación del espermatozoide como humano. 488.9 centímetros. La energía masculina, el esperma y su psique, su estructura mental siempre está conectada, su estructura energética, mental y emocional en conductos. A ellos les cuesta mucho dar saltos del dengue. Entonces, todo el tiempo el esperma está dentro de conductos, en el testículo, en el epididimo, en el tubo diferente, luego ya más adelante ya van hirviéndole, en diferentes tubos que tienen hasta llegar al falo, donde está dentro del programa tubo. Todo el tiempo están conducidos. Nosotras, solo como para mirar la diferencia, el lóbulo sale del ovario y para ir a la trompa tiene que dar un salto de fe. Hay unos milímetros y a veces un poco más, hasta llegar hasta un centímetro de distancia que el lóbulo tiene que saltar la trompa al abismo. Los espermas siempre están protegidos y conducidos. Y esta es una de las características psíquicas masculinas, ¿no? Esa sensación de poder tener todo en control, de poder tener todo en la estructura. La búsqueda del caudal del río. Nosotras somos la energía del río, del caudal, de esta energía de desbordamiento. El masculino de conducción, de eje, estructura. Y bueno, tiene que ver con su biología. Los espermatozoides siempre están en un tubo, saltan dentro nuestro. Eso es lo que dice. Porque al final el único salto que hacen es cuando están adentro de la vagina, ¿no? Ahí hacen como un salto, pero es dentro nuestro. Entonces es como que hacen ahí el movimiento con vosotras. El pene es un clítoris agrandado. Todos los seres nacen femeninos primero, lo que les estaba contando. El hombre en cada eyaculación emana de 20 a 150 millones de espermatozoides. Y esto es otra maravillosa estructura biológica, ¿no? Bueno, ¿qué hacen ellos con 20 a 150 millones de espermatozoides? Nosotras tenemos un óvulo cada mes, con las justas, porque hay veces que no ovulamos por una cuestión biológica. No siempre se ovula. Pero claro, ellos sí, quieren 150 millones. ¿Qué hacen con tantas semillas? Ahí está el poder masculino. Recordarles dónde está su simiente, su fortaleza. ¿Dónde siembran las semillas? Como una gran pregunta. ¿Dónde se siembra estas semillas? Y esa siembra de la semilla es como muy bonita, porque cuando les enseño a los hombres el entendimiento de dónde, en qué útero femenino, como ese gran vientre, ¿no? Ese símbolo viviente de la gran madre, que somos nosotros de esa gran tierra fértil. ¿Dónde siembran sus semillas? ¿Con qué intención? ¿Cómo la desperdician en una masturbación, por ejemplo? Vamos a la siguiente, Laura. Ese es el viaje de la semilla solar. Ahí está la estructura del mapa. Ahí están cada uno de los movimientos que hacemos en el proceso terapéutico. Solo para que lo conozcan un poquito las personas que nos están viendo. Y con todo ello se realiza un retiro de una noche con dos días. Y se va trabajando desde el niño hasta el sabio que les habita. Vamos a poner la siguiente. Bueno, ahí está todo el aparato. En ese aparato que está ahí conectado se puede mirar toda la estructura interna masculina. Y a cada uno de estos, como hice el movimiento de esta propuesta terapéutica, estudié el órgano, la función, cómo se comporta desde que apareció hasta que su función es durante todo el tiempo. Y qué hace este órgano con respecto a los otros y con respecto al esperma. Después de entender cómo funciona cada uno de estos órganos, estudiarlos durante algunos años, busco los arquetipos que han ido siendo colocados por Mur, por ejemplo, con los cuatro arquetipos del guerrero, el mago, el sabio. Y qué más le tiene él, el amante. Y investigo con esto, investigo los dioses de cada mujer, de la segunda a la dolen. Y hago pues este movimiento en donde coloco los cuatro más porque coincidencialmente, que para mí nada es coincidencia, existieron ocho órganos importantes dentro del aparato reproductor masculino. Igual que en el arco femenino, en el sistema de las ocho lunas, hay ocho hormonas en nuestro cuerpo. En el masculino hay ocho órganos que van haciendo movimientos internos en el hombre. Por lo tanto, ocho arquetipos. No solo cuatro como se han planteado, sino ocho. Y su movimiento muy bonito, muy bonito, de cambiar el arquetipo del guerrero al aventurero. Creo que la energía del guerrero ya está demasiado activada en el mundo. Y la estructura primordial ahí adentro del aventurero, en realidad, del guerrero es la aventura. Podemos poner la siguiente. Vamos a ir uno por uno y vamos a ir mirando cómo están cada uno de ellos. Vamos a ir mirando cada uno de los arquetipos. Cada uno de estos arquetipos, pues vamos a ver qué es lo que va significándolo. Entonces vamos a mirar primero a Pangú. ¿Y por qué le escogí este arquetipo de Pangú? ¿Y qué significa en la psique mazolínea? Entonces, bueno, sí, vamos a ir caminando un poquito. Pangú está en los testículos. He conectado Pangú con los testículos porque está esta energía del amanecer. Es una energía muy bonita. Es una energía muy bonita que vamos a mirar, que comienza a salir los espermas. Y esta salida de los espermas, de los espermatocitos en el testículo con Pangú, nos va mostrando ese génesis que tienen ellos. Pangú es un dios de la mitología china, en donde divide la estructura de todo el domo, el mundo, en luz y oscuridad, en noche y día. La tierra con el cielo, las aguas con la tierra, las aguas con la tierra. Y empieza a hacer como esta división, colocar todo como el morde. Y Pangú hace esto y dicen luego, bueno, que hace el inicio de la humanidad. Por eso coloco esta energía de este arquetipo ahí del inicio en los testículos. Y vamos a ir mirando que esa energía que va creciendo ahí es igual que Involk. Involk es, no sé si lo ubican, les voy a contando un poquito a las personas que están aquí con nosotros. Es esta fiesta que justo acabamos de pasar en el hemisferio norte, ¿no? Que es cuando empieza a vaciarse o a desvanecerse la nieve. Entonces empieza a desvanecerse la nieve y tener las primeras energías aún, no de brotes, pero sí, tal vez algunos brotes van saliendo, pero como esta energía de la primavera empieza a salir. Está unido a las candelarias también, por ejemplo, no es la misma estructura simbólica. Está llamada la luz que ya viene en la primavera. Este es como el primer movimiento. Con la siguiente, por favor, Laura. ¿Cuál es la herida que he colocado en Pangú para poder hacer el trabajo terapéutico? La herida que he colocado en Pangú es todo lo que es el trabajo de las heridas de linajes. Los linajes y lo que traemos en el masculino como en el femenino son fuertes, bastante fuertes. Pero en el masculino es más, es más complicado porque tienen alguna, tienen realmente una situación en donde ellos sí tienen algunas, alguna fortaleza que les, que les impide. Espérame un segundo que están aquí las personas que me están queriendo ver, buscando el link, no me dejan tranquila y les mandé el link de la página de su vida para que puedan ver. Entonces, bueno, tienen una fortaleza y una debilidad con esto de los linajes. Porque en el masculino sí es mucho más poderoso, tiene una carga mucho más grande toda esta imposición de lo que significa el apellido. Entonces, en el masculino naces y ya te ponen la camiseta de fútbol, el que te toque de Real Madrid. Y si naces de una familia de abogados, entonces la de abogados. Y ya eres eso y tienes que llevar el nombre del apellido en alto. Entonces, esto del apellido, de lo que debes, esperas de ti, es muy fuerte en los hombres y hay que trabajar mucho. Igual que también la cajita que les impone de patriarcal al masculino de lo que se espera, ¿no? Todo esto esperamos de ti como hombre. Todo esto esperamos de ti como masculino. Entonces, en el camino de sanación al masculino, trabajamos mucho sobre esas heridas del linaje. Y trabajamos mucho también sobre esa imposición de lo que significa la masculinidad. Y claro, preguntarles, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Es una preguntaza. No es muy fácil responder esa pregunta. Porque es un concepto, en realidad, con carga de imposición paradigmática. De la sociedad. Pero primariamente, como recuerdan hace unas diapositivas, sí sabemos que es de energía masculina y es de energía ilana. ¿Se acuerdan que les dije? Es muy bonito. Y la aventud en Pangú, que estamos ahí trabajando en este camino, en 8 arquetipos, es la potencia de germinar. Esa fuerza de salir y germinar, ¿no? De germinar, de atravesarlo todo y germinar. Germinar la vida misma. Entonces, vamos a ir trabajando la virtud y la herida en cada uno de los otros arquetipos masculinos que he ido trabajando. Y luego, como sabemos, estamos hablando con terapeutas y con, bueno, las personas que siguen a Sofía. También personas que quieren aprender sobre psicología, los arquetipos, pues son ciertas estructuras simbólicas que tienen una carga universal que permiten que puedan ser representados por, en este caso, hombres o figura de ánimos en el femenino y que nos habitan. Entonces, este Pangú, esta energía de germinar, es una de las energías que nos habitan a las mujeres desde nuestro ánimos, pero a los hombres muy activamente porque están en el cuerpo masculino. Y luego podemos saber que hay hombres que se quedan en esta energía sostenida a través del tiempo porque Pangú, al estar en los testículos, le he colocado en un estado primordial. Entonces, es aún ni siquiera el nacimiento, no son como los primeros meses de la vida del hombre, ¿no? Y puede ser que hay un hombre que esté en esta estructura psíquica de Pangú, que tenga esta potencia de germinar como virtud y esté muy conectado con sus linajes, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando cada una de ellas y vamos a ir entendiendo como estos arquetipos y luego cómo estudiar esa psique masculina. Vamos a la siguiente. Arpócrates o Arpajart, estamos ya en Ostara, que es esta energía de la primavera. Y ahí es la mañana ya, si hacemos como estas analogías para ir entendiendo el arquetipo. Arpócrates o Arpajart, también les llamamos, estamos ya en el epididimo. Y el epididimo es este espacio ahí sobre los testículos donde los espermas, los espermatocitos se pasan al epididimo para poder crecer. Es un tiempo de maduración. Entonces, este arquetipo es un arquetipo del niño, es del niño. Diríamos que podríamos hablar ahí del arquetipo de Peter Pan, podríamos hablar del arquetipo del niño divino. Que también dijo Claudio Naranjo, también podemos hablar del arquetipo del puer, que decía Jung, el arquetipo del niño, ¿no? En mi sistema le llamo Arpócrates o Arpajart, que es este dios egipcio que tiene toda una vivencia increíble. Les invito a que la investiguen. Él es hijo de los grandes de Osiris y Isis y ocurre que hay un momento en que hay una muerte del padre y él se queda con las nodrizas criándose, terminándose de criar. Y él está muy conectado con este arquetipo del Redentor, porque después termina siendo como el gran faraón. Entonces, bueno, todos los arquetipos del niño interno pueden generar el gran rey sabio, que vamos a conocerle, que en este sistema se llama Júpiter. O puede generar el gran pirámide, esta parte oscura de Júpiter. Desde aquí viene. Y puedes llegar a ser el gran rey, pero también puedes llegar a ser el gran sabio, que es ya Odín en este sistema, el último movimiento. Pero para ir llegando hay que ir caminando. Vamos a mirar luego cuál es la herida y la virtud. ¿Puedes ponerle siguiente, Laura, por favor? La herida de arpajar o arpócrates es la herida del epididimo. La herida del epididimo son las heridas de la infancia, todas las heridas de la infancia. La infancia, todos sabemos cuáles son, ahora son algo que se trabaja mucho en psicología actualmente, las heridas de la infancia. Y trabajo ahí las heridas para los hombres, ayudarles a sanar, estas que se generan. Y en la virtud trabajo el don de la fuerza. ¿Por qué? Porque realmente los espermatocitos en el epididimo lo que hacen es ganar fuerza, nutrirse y crecer. Y arpajar o arpócrates hace ese movimiento como mito, ¿no? Se va creciendo, generando fuerza para poder luego ir a rescatar como su imperio. Este don de la fuerza o este arquetipo son, puede, como todos los niños, cuando son niños rey, no han sido reyes, sino todavía niños rey, desencadenan berrinches, desencadenan una energía de una fuerza no sostenida, no clara, de imposición también. Y yo quiero que se haga esto, ¿no? Que es una de las estructuras como más oscuras del mundo masculino. Esto es lo que quiero que se haga. Así que no me importa cómo, pero impongo mi voluntad a través de la fuerza. Cuando un masculino impone la voluntad a través de la fuerza a un nivel muy, muy impositivo o muy fuerte, no sé, no sé otra forma de decirlo ahorita, pues genera, puede llegar a generar una violencia, ¿no? Yo quiero esto y lo quiero ahora. Y entonces generó un acto de violencia con esta fuerza, ¿no? Y esa es una de las cosas que ellos tienen que aprender a regular, el don de la fuerza. Vamos a la siguiente palabra. El siguiente punto, el tercero, es Dionisio. Son los tubos seminíferos. Estamos ya en Beltane. Ahí se ha ido la E. He movido un poquito la diapositiva, bueno, pero está Beltane. Beltane es esta fiesta maravillosa que ocurre en todas partes del mundo, previa al solsticio de verano, en donde se trabaja la unión de los opuestos complementarios, ¿no? Es una fiesta de sexualidad en todas partes del mundo. El nombre Beltane, o Stara, Invol, es celta, es druidano, creo desde esa cultura. Entonces, los tubos seminíferos, ¿qué está pasando en la biología del hombre ahí? Es el lugar en donde los espermatozoides van subiendo, van ganando movilidad, van ganando, se unen para generar este turito que les conté, que suben juntos, que están ahí como en manada, se unen. Es un momento en donde ellos estrenan su cola y van trabajando en aventurar, en descubrir. Entonces, claro, ¿no? De un inicio había que ponerles un arquetipo primordial, ¿no? Vácula. Con toda su energía de aventurar, su energía del disfrute, del placer, de conocer, de ir buscando en todos los vientres femeninos, porque estamos ya en la edad del adolescente joven, en todos sus vientres femeninos, a encontrar a esa gran madre, que es lo que es la búsqueda primordial de ellos en ese momento. Buscar otra vez eso divino que nos habita en esa búsqueda de retornar al gran vientre. Entonces, están buscando a través de los encuentros sexuales con las mujeres, ¿no? Con los encuentros ya no sexuales, pero encuentros igual, podríamos decir hasta sexuales, ¿no? Entendiendo que es una unión con la naturaleza. Cuando van a viajar, viajan mucho en estas edades, los hombres necesitan moverse. Es una de las estructuras psíquicas importantes en ellos, moverse. Los espermas que no se mueven, se mueven. Nosotras, en cambio, debemos estar quietitas. Nosotras vivimos en el estado de la quietud. Podemos estar adentro, como sí que en la cueva, y hacerlo todo en el mundo interno. Una mujer meditando en sus días de luna puede llegar a encontrar respuestas profundas. Pero los hombres necesitan encontrarlas afuera, haciendo, ejecutando, aventurando, investigando, creando. Nosotras podemos hacerlo no haciendo, en ese gugué que hablan los taoístas, ¿no? Quietitas adentro, mirando cómo se ve la energía, en esa quietud que genera la gestación. Entonces, bueno, Dionisio está ahí, ¿no? Bien parado en aventurar e investigar y buscar. Y estos bellos hombres Dionisios que son tan bonitos en la vida. Tener un Dionisio, siempre les digo, cuando hago este taller para adolescentes, hago un taller de adolescentes que les cuento de los arquetipos masculinos para que puedan reconocerles cómo se mueven ellos y cómo representan estos en los hombres que se van encontrando en su vida. Siempre les digo a las chicas de 20, hay que tener un Dionisio en nuestra vida porque los Dionisios están conectados con el placer, con la aventura, con el gozo, con el disfrute, con ayudarte a ir más allá de lo que tú no ves. Mira, vamos para allá, hagamos esto, cómo te mueven. Es una hermosa edad, es un lindo tiempo, ¿no? Y es un buen tiempo para, y es lindo. Hay seres que pueden tener 40 años y son Dionisios, ¿no? Yo recién conocí uno de los retiros de la semilla solar, un hombre, 52 años, Dionisio. Dionisio aún buscando investigar, aventurarse, el pionero de paradigmas sin poder quedarse quieto todavía, necesitando hacer movimientos a pesar de su edad. Bueno, vamos con la siguiente para mostrarles un poquito la herida y la virtud. Bueno, la herida de Dionisio es la herida de la promiscuidad o el guerrero herido y la virtud es la potencia del explorador. Me encanta esa potencia de explorar, explorar adentro, fuera, pero sobre todo afuera, ¿no? Dionisio está esa exploración. Y claro, cuando se vuelve tan explorador, pero tan explorador, puede ser promiscuo. No teniendo responsabilidad afectiva con esos vientres a los cuales explora. No teniendo responsabilidad frente a esos territorios a los cuales explora, queriendo poseerlos. Y entonces empieza esta sensación de, es mi territorio. Y empieza en las guerras. Es el lugar donde está cualificado por la psicología, por Moore, por la Shinola Golén, como el guerrero. Y yo le puse aventurero. Entonces, claro, los hombres grandes, guerreros sabios, como los samuráis, por ejemplo, son tan poderosos, es un camino del guerrero, ¿no? Claro, pero yo creo que en Occidente no entendemos bien esto de guerrero. La única cosa que habría que guerrar es con todas nuestras estructuras egoicas, pero nosotras como psicólogas sabemos que el ego es una estructura importante. La necesitamos para poder manejarnos en la sociedad. Entonces, ¿a qué guerrearemos? ¿Qué es lo que realmente tenemos que guerrear? Contra las sombras, igual la sombra hay que integrarla. Entonces, ya no puedo pensar sobre qué habrá que guerrear. Se me acaban las ideas cuando se lo ve en lo profundo. Todo es parte de una realidad integrada. Todo eso que vemos como mal puede ser un trabajo interno de evolución. Por lo tanto, ¿qué es lo que guerreamos? ¿Qué es lo que competimos? ¿Qué es lo que todos estos paradigmas que se han metido el masculino que son falsos? Bueno, la verdad es que me ponga un poco más profundo. Necesitamos aquí una copa de vino para llegar. Entonces, bueno, esto está Vultano. En Vultano, que es un arquetipo bien bonito, la Sinola le pone también, ¿no? Bueno, estamos en el crear y estamos ya en la bellísima vesícula seminal. La vesícula seminal produce casi el 75% del fluido del esperma. El 12% son espermatozoides y todo el resto son fluidos de la próstata, de las glándulas de Cooper y de las glándulas de Littre. Yo era donde lo conocía. Entonces, la vesícula seminal genera la mayor cantidad de lo que significa el esperma. Es algo muy bonito porque el hombre tiene esta conexión con la creación diferente a nosotras. Nosotras creamos desde crear vida y ellos crean desde, diríamos, como construir la vida o como, no se me viene la palabra, se me viene como manipularla, pero no se va a cachar tanto, como construirla, como cuando uno está en una fragua. Entonces, por pedazos de hierro y me lanzo a seguir y seguir y seguir. Entonces, construyo vida, construyo herramientas, construyo caminos. Alguna vez estaba con un hombre que maneja un poco también estos temas y él dice que, terapeuta, él también es círculos de hombres, trabaja todas estas nuevas masculinidades. Y él dice que el hombre, como no puede dar a luz, no puede crear vida, crea a través de las construcciones. Crea a través de fijar como esos legados vivos, ¿no? De sistemas, de un libro. Porque, ¿de qué otra forma se hace perenne? ¿De qué otra forma puede vivir esa perennidad? Si no es a través de dejar algo, ¿no? Entonces, nosotras no tenemos esos problemas. Generamos otras formas para dejar a nosotras mismas ahí en esa eterna vida. Entonces, bueno, ya es el mediodía. Estamos en Lita, en el solsticio de verano. Vulcano es este maestro fraguador. Es este maestro de artesano. Tiene su fragua en el volcán. Igual que la vesícula seminal, donde creas el esperma, donde creas todo el líquido para poder ascender a ese óvulo divino. Entonces, claro, vulcano tiene esta energía, ¿no? Esta energía del creador. Y podemos hablar un montón de cosas de vulcano. Saben, se casó con Afrodita, ¿no? Y pasaron cosas ahí. Casó con Afrodita. Bueno, luego se dice que un momento de mayor madurez de vulcano, porque lo de Afrodita fue un capricho. Y Afrodita se le dejó porque se fue con Marte. Primero con el que se fue, después tuvo otros amantes, ¿no? En esa mujer alquímica, como dice Sinoda. Vulcano, luego se dice que se casa con Vesta. Y le conocen a Vesta, tú, Laura o Nati. Vesta es la diosa primordial, una de las diosas primarias, ¿no? Que es el fuego vivo en el hogar. Una de las diosas que está ya más sólida. En el sistema de las ocho lunas es un momento donde ya estás parada en la chamana. Entonces, claro, vulcano está ahí mostrando la posibilidad de ese encuentro sagrado con el femenino, que va a ser más adelante. Mostrando la posibilidad de que en su madurez se encuentra con ese femenino sagrado. Entonces, este es otro arquetipo. Vamos a mirar la herida porfíese, Laura y la herida. La herida es la herida de la infertilidad, la herida de la improductividad, la herida de la pérdida de la inspiración. Son energías que están ahí conectadas en el hombre, más o menos en esos momentos que ya llegan a su fragua, ¿no? Pero un hombre llegar a la fragua significa que ya saben qué es lo que quieren hacer en su vida. En general esto les ocurre como a los 28, 30 años y ya saben para dónde va su vida. Quiero ser ingeniero, quiero ponerme a este negocio, quiero ser profesor. Quiero trabajar en el plano de las florícolas, como su fragua. Pero hay momentos en que no pueden encontrarla, se sienten improductivos, se sienten infértiles, se sienten sin inspiración. Esto estaba con un paciente ahora que tiene este problema, está con la herida de vulcano. Tiene 32 años y no sabe qué hacer con su vida. Perdió el trabajo hace muchísimo tiempo, tenía 23. Y ahora, después de 10 años, sigue sin poder saber para qué está aquí, esa pérdida de misión. En el hombre, perder como ese hacer es bastante grave. En las otras también es complejo, pero en ellos es grave. Porque es, ¿ahora qué hago yo en la vida? Para ellos el trabajo es como el ejercer su don. Ejercer lo que ellos son. Ser útiles en la sociedad, generar sistemas de apoyo a la estructura social. Entonces, eso es interesante en este arquetipo de vulcano. Y la virtud es la potencia de emprender, esta fuerza que tienen de emprender, de abrir camino, de, a ver, vamos a hacer esto y luego esto, y luego esto, y luego esto. Es tan deliciosa que a veces nosotros también tenemos con nuestro ánimo. Y, ok, vamos a hacer esto, ahorita. Vamos a ejecutar esto y vamos a lanzarnos a esto y luego a esto. Esta energía es vulca. Ok, vamos a emprender. ¿Qué voy a hacer con la fuerza que tengo adentro? ¿A qué? ¿Cómo la debo? ¿Se acuerdan de la fuerza de Apajar? Ya, estamos caminando. Ya nos dimos la vuelta por Dioniso. Ya me exploré cosas. Después de explorarme, todo lo que me exploré, me centro en una. Me paro en una fragua, me pido un camino, un país. Y aquí empiezo a ser mi construcción propia. Aquí decido emprender mi negocio, decido emprender mi profesión y darla con todo. Es un lindo tiempo para el masculino cuando está parado ahí. Y es lindo que nosotras las mujeres ahí estemos acompañándoles, ¿no? Solemos nosotras ponernos en las heridas que les causamos. Pero ahí Nati y Laura me invitan otro para contar las heridas que el femenino causa al masculino. Porque esas son interesantísimas. Se habla un montón de las que el masculino nos causa. Pero las que el femenino causamos. Este es un lugar donde si el femenino no está apoyando la fragua de su hombre, generalmente se apaga esa fragua. Son hombres que luego se sienten en fracaso, se sienten como una sensación de haber fracasado, de no defraudados de la vida. Bueno, subamos. Vámonos entonces a la próstata. Llegamos a la próstata. Este Tano. Tano es un dios que es romano. Que está ahí sentadito, le ven mitad joven, mitad viejo. Porque la próstata, vivo enamorada de la próstata, es la más alucinante. Ustedes cuando escuchen todo lo que hace la próstata, dices, ya, o sea, el símbolo viviente del más. La próstata en el tamaño de una nuez. Y adentro tiene una idea, una bifulgación. No, en esa bifulgación entra el semen o entra la orina. Pero la próstata es una esclusa que decide que entra. La vida o la muerte. Que decide si va el semen o la orina. Los hombres tienen un órgano llamado decisión. Nosotras no. Nosotras todo nuestro sistema que es basado en la tique, en la parte de nuestros órganos sexuales, ninguno está con una duda. No existe porque estamos charados en el femenino, ¿no? Y ahí el femenino del no hacer y de la contención de la totalidad no existe. Lo dual, claro, en el masculino sí. Entonces, tienen hasta un órgano donde está dual. Entonces, luego de tener fragua, llegan a llano. Y llano dice, ok, tienes que hacer un salto. Tienes que elegir. Elegir si te quedas en esta situación o atraviesas. Y la elección en la psique masculina en estas edades, porque ya estamos hablando más o menos de los 35, por ahí 30, 32, 35 años. La psique masculina en estas edades, después de tener su fragua, por eso no puedo hablar mucho de edad, porque tienes que tener fragua para poder estar en llano. Si no tienes fragua, no puedes ni dar el salto. Está en un lugar en donde dice, ok, ya tienes fragua, bien. Suelta al anterior sistema de creencia. Suelta a la madre para poder encontrarte con el femenino del otro lado. Aparte de los enamorados. Y en ese salto que tiene que ser el masculino de elección entre la madre, la madre patria, la madre primera empresa, la madre primer hogar, la madre madre, que chuta, la madre madre. Olvídense. Las mujeres somos devoradoras, sobreprotectoras. Esta madre oscura que no permite que el masculino pueda generarse y construirse, ¿no? Bueno, y cuando hablemos de las heridas otro día. Entonces, claro, tiene que soltar a la madre patria, madre empresa, madre biológica, madre universidad, la gran, todo lo que es mater, para hacer el salto y encontrarse con el femenino en otro lugar. Para soltar donde era hijo y transformarse en hombre. Para soltar de donde residía y empezar a dar. Hay hombres que no dan el salto nunca, ¿no? Uno puede conocer hombres de 50 años que siguen estando en el lugar donde no dan el salto. Viven de la empresa familiar. Siempre han vivido de regalías. Hombres de 40 años que viven en la casa de la mamá hasta ahora. Hombres que nunca dan el salto. Entonces, este arquetipo de llano es precioso porque llano es el dios en donde el arquetipo de esta divinidad romana, en donde se le festejaba cada vez que los hombres abrían un negocio. o se casaban o dejaban la ciudad para emprender un nuevo camino. Entonces, se le llamaba allá, ¿no? Y se hacía una fiesta. Sí. Entonces, justamente es esto. Lo que le pasa a todo el tiempo a los hombres, cada vez que van, están con su esperma adentro y se sostiene para que no vaya a la orina. Y cada vez que van a orinar, está ahí ya nos viviendo. Diciendo, ok, elegiste esto ahora. La elección en ellos es tenaz. Todo el tiempo está en esa sensación de elegir. Aunque realmente no eliges nada, ¿no? Porque al fin y al cabo sigue el camino. Pero bueno, eso es un pensamiento un poco muy taoísta. Pero en la próstata hay la elección. Vamos a mirar la herida y la víctima. La herida es la herida de la manipulación y la sobreexigencia. Y esa es nuestra herida. Nos encanta estar manipulando y sobreexigiendo a los hombres. Nosotras siempre estamos más adelante del camino. Algún día cuando hagamos otra charla les contaré un montón de cosas del porqué. Pero en este tiempo la mujer si manipula o sobreexige no permite que haga el salto. Y la virtud es el poder de la integración. De integrar su yo pasado con su yo futuro. De lo que era en su niño a lo que va a ser el hombre. De lo que era con la madre a lo que va a convertirse en el que genera un nuevo hogar. El que genera un nuevo clan. El que genera un nuevo reino. Vamos a la siguiente. Sexto arquetipo. Ya estamos en las glándulas de Cooper. A un estado como Vishnu. Bueno. Se llama Sunki en realidad. Si le ven abajo. Este que está aquí en el dibujo se llama Sunki. Tiene como también la resonancia de Vishnu en el mundo de la India. Pero decidí ponerle Sunki que es un dios de la cultura shuar de aquí de Ecuador. Pero no solo de Ecuador sino de Perú. De todos los shuar y ashuar. De la selva ¿no? Y Perú, Ecuador. Es un arquetipo Sunki de ahí de la mitología de la selva de Latinoamérica. Y Sunki es un dios que se le evoca luego del salto que da el hombre. Porque luego del salto puedes encontrarte con el femenino de dos formas. Uno como la gran madre naturaleza y te vuelves shaman. O te vuelves sacerdote o mago. O con la mujer. Vuelves y te encuentras en el arquetipo de la unión sagrada. Sunki justamente es un dios de esta mitología que bendice los matrimonios sagrados. O bendice al nuevo shaman que va a volver shaman. Por eso está aquí perfectamente instalado. Es el atardecer. Estamos ya bajando. Se llama glándulas de Cooper. Hola, siguiente por favor. Las glándulas de Cooper son dos puntitos que están después de la próstata. Son chiquititas. Se les llama glándulas de dragón. Y las glándulas de Cooper hacen dos movimientos increíbles. El primero es que alcaliniza todo la uretra del pene. Pero la segunda es la impactante. Y espero que todos los que me estén oyendo se impacten. Porque cuando yo descubrí me impacté al infinito. Y es que genera fructosa. ¡Fructosa! Esto quiere decir que la estructura del femenino masculino es dulce. Entonces, ¿cómo me van a decir que ellos no pueden conectarse con su ánima y su dulzura? Pase, es dulce. Es muy bonito. Es muy bonito los descubrimientos desde la fisiología y la biología. Todo lo que podemos mirar de esta estructura psíquica del hombre. De esos nuevos, los famosos nuevas masculinidades. De cómo las masculinidades frágiles y todo lo que es el machismo. ¿Qué dirían todos estos seres si les cuento que en su esperma hay fructosa? ¿Cómo se podría romper todas esas estructuras en un segundo? Bueno, la herida de Zunki es la del aislamiento. Porque saltas y si no te encuentras con esa otredad, no puedes haber tenido las iniciaciones para estar en un estado semánico de mago. Pues te sientes aislado. Sientes que nadie te entiende. Sientes que no tienes como una sensación de claridad en tu vida. Y te sientes aislado. Y la virtud es el vínculo de la protección. Porque cuando se encuentra con el femenino, es una esencia linda masculina esta protección. Yo le llamo holding the space. Que me contaron ahí en el mundo tántrico. Que he caminado también algunos años. Y allá en esa maestría tántrica, se trabaja este holding the space en el masculino. Lo que es sostener el espacio con su fuerza, con su protección, con esta energía de Zunki, ¿no? Y protege para que nosotras bailemos, dancemos, creamos, criemos, nutramos a la vida. Esa energía de estar ahí protegiéndonos. Es tan bonita. Es tan bonita esa energía. Ellos nos protegen a nosotras y luego protegen al clan, ¿no? Que lo protegen en realidad con su energía. Pero para poder hacerlo, tienes que estar bien parado en el eje del hombre. El eje para mí es como diríamos en la psicología jungiana, el self. Entendiendo su sentido primordial. Diríamos en la cultura hindú, su dharma. Y en la cultura tavista, su tao. Pero, ¿dónde está mi misión? Mi eje. Mi columna vertebral por donde se ejerce la vida. Parado ahí, puedo yo sentirme primero protegido conmigo misma y luego al otro. Esa otra. Y luego a la comunidad que esa me trae. Vamos al séptimo. Júpiter. Júpiter. Está en las dándolas del litre. Las glándulas del litre son unas micro, micro, micro glándulas. Pero un montón que están en el fe. Son unas glándulas que generan oxitocina. Estas son otras revoluciones que para mí cada vez que descubrí estas cosas fue así como súper revolucionario. Porque genera oxitocina. Eso quiere decir que literalmente el semen te da oxitocina. Los nutrientes que tiene el semen tienen nutrientes antidepresivos. Tiene un montón de antioxidantes, minerales. Tiene algunos aminoácidos increíbles. Pero tiene oxitocina. Y fructosa, ya les dije hace un ratito. Y en esta oxitocina, que es este neurotransmisor o esta conexión con el gozo, ¿no? Con el amor mismo, con el vínculo. Parece tan bonito. Entonces le puse a Júpiter al rey. El arquitecto del rey que decía muro. Que siempre se habla, ¿no? Del rey, del diablo, del amante. Júpiter. Júpiter como el Zeus gigantesco. Y Júpiter es ya ese rey que empieza a... Es la noche. Ya estamos bajando, bajando, bajando. Ya es como la final de la noche. La siguiente. Estamos en Samay, en las fiestas. ¿No? Cuando estamos ya como en el tiempo de las fiestas de los muertos en todas partes del mundo. Todo Júpiter con Halloween y esta energía. Estamos ya bajando. Y Júpiter es este arquetipo del rey que obviamente en su lado oscuro puede ser tirano. Mira todo el recorrido que hacemos. Nace, luego viene el niño, luego viene el aventurero que se aventura el mundo con los espermas buscando su colita. Y empiezo a buscar, a investigar, a aventurar. Luego encuentro mi fragua, mi misión de vida. Por fin la encuentro. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Ahí en la vesícula seminar con Vulcano. Luego, ok, estoy aquí, tengo que dar un salto, un salto. Tengo que salir de este estado de niño, hacer un estado de adulto. Y en esa adultez me encuentro con la gran naturaleza, con la gran diosa, con la gran madre. Ya desde otro lugar, con ese femenino. Y puedo tener una relación de amor en esa unión sagrada, encontrarme ya con ella. Y luego, ¿qué hace Júpiter el clan? La familia. Con la siguiente. En ese lugar donde ya hace el clan, hace la familia, sostiene el imperio. Sostiene todo esto que ha ido construyendo. La fragua que tenía ya hace su herramienta y es tan bueno haciéndolos que ahora ya tiene franquicias de esa herramienta. Y enseña a otros con su herramienta. Son los hombres que ya tienen una estabilidad, una sensación de ser lo que son. Y empiezan a sostener el clan, el reino, la empresa, la familia. Pero claro, los hombres que no llegaron ahí haciendo todo el trabajito del camino, pueden estar en el rechazo, en el hereje, en el rey caído. Y en la virtud, pues, en la potencia de liderazgo, en la estructura y el equilibrio que ofrece Júpiter, ¿no? Sostener ese clan. No crearlo. Crearlo está en Vulcán. Crear las ideas. Quiero hacer esto, tener este proyecto. Eso está en Vulcán. Esto es sostener, mantener, hacer que ya se tenga vivo. Es dejar un legado. Yo empezar a pensar en el legado y saber que tengo que sostener esta estructura, ¿no? Los hombres que están en ese arquetipo de Júpiter son hombres que están ya mirando cómo se sostiene el legado que ellos han ido trabajando en su vida. Y vamos al octavo. Con la Laura que nos opone. Y estamos en Odín. Este es el último punto, es el clande. El retorno. Estamos en Yule, ya en el invierno, en la medianoche. Y ahí está el Odín. Odín, esta divinidad. Que nos habla, pues, de ese arquetipo del sabio, ¿no? De viejo sabio, de esta energía ya del anciano, del abuelo, ¿no? En la cultura indígena, el abuelo, ¿no? Ya eres abuelo, sabes un montón de cosas y puedes sostener ciertos ritos, por ejemplo. Y Odín, ya los seres que se paran en Odín con esa totalidad, con esa completud realizada en su vida, pues entonces empiezan a entregarla. Entregar lo que han entendido, entregar lo que han caminado, entregar las herramientas, enseñar a encender fraguas, dar mapas para el Dionisio que sepa dónde irse a viajar, hablarles sobre el salto en las noches, en el fuego, a los hombres. Entonces, ¿cómo fue su salto? La herida en Odín, vamos a mirarla. La herida de Odín es la herida única. Y es esta energía de, se llama herida única porque la única herida que realmente tenemos la humanidad es haber salido de esa totalidad. Entonces, Odín ya entiende que todo lo que pasa en la vida, todas las heridas que existen están unidas a esa gran herida, de no poder estar en unidad absoluta en ese estado oceánico, en esa sensación oceánica que habla Groh, por ejemplo. Entonces, cuando me siento parte de esa totalidad, como habla Groh, su respiración holotrópica, nada de lo que ocurre en mi vida importa lo suficiente. Soy parte de ese todo. Soy ese todo. Late en mí el todo. La única herida que tenemos los humanos en realidad son los que se parten diferentes formas de manifestación de la misma, pero es habernos olvidado que somos esa totalidad. Que somos la divina, la pierna. Diría yo en ese estado maravilloso, ¿no? De sentir la totalidad. Y de ahí la virtud es el poder de iluminar. Claro, cuando ya estás parado en Odín, iluminas. Iluminas. Iluminas a todos los hombres que han caminado. Iluminas al clan, a las mujeres. Traes el camino hecho en esa edad, ¿no? Que hay hombres que pueden tener una edad muy joven y también están parados en el arquetipo de Odín, ¿no? Son hombres que guían hombres, por ejemplo. Hombres que cada vez que hablan, pues, evocan esta sabiduría. Es muy bonito. Con la siguiente. Entonces, bueno, esos son el recorrido de los ocho arquetipos con las diferentes formas de interrelacionar del masculino. Diríamos las virtudes, las heridas, el camino que hace. El sendero de la semilla solar tiene como objetivo conectar corazón y mente y pene. Hacer este triángulo, ¿no? Mi pene con mi corazón y mi mente. Mi acción con mis sentimientos y mi pensamiento. Esa triple trinidad de todos los gnósticos en todas las grandes trilogías, ¿no? Abrir el corazón y conexión con tu ánima. Es importante para el hombre conectarse con su ánima, con sus emociones, con su divinidad femenina interna. Al igual que para nosotros conectarnos con nuestro ánimo, pero desde hace muchos años ya el femenino está en ese trabajo. Pero del masculino le cuesta conectarse con su ánima, con sus emociones, ¿no? Entonces, mi trabajo aquí en el sendero de las semillas solares es enseñarles a conectarse con su ánimo, amarla, respetarla. Ayer les decía a los hombres, cada vez que ingresen al vientre de una mujer, se den cuenta que están ingresando a un templo y que realmente hacer el amor es estar en oración adentro de ese templo femenino. Que aprendan a orar, que aprendan los rezos correctos adentro mismo. Y los rezos correctos generan gemidos correctos y orgasmos oceánicos en estados de conciencia alterados. Para aprender los mantras correctos de la oración. Les enseñamos el empoderamiento de su sol interno, yo diría, de conectarse con su self, sanar sus heridas, conectarse con lo divino que les da vida. Esta es la propuesta de las semillas solares, esta es la propuesta del entendimiento de la psique masculina alrededor de la biología, de la fisiología. Es una propuesta conectada con lo esencial que es el cuerpo. Creo fielmente que es una forma de evolucionar a través de conocer nuestro cuerpo y potencial. Puedes poner la siguiente que al final, ahora quitar las diapositivas y no sé si hay preguntas ahí en el Facebook o tenemos algún tipo de feedback para poder responder y respondo preguntas con todo. A ver si Angie nos puede ayudar también con eso para ver si hay algunas preguntas. Yo estaba viendo hace un rato y había saludos más que nada. Hola, chicas. Hola, Andy. Sí, pues estuve viendo más que todo como saludos, presentaciones, pero no vi pregunticas hasta el momento. Bueno, qué bueno. Entonces, eso quiere decir que de verdad te hice un buen plato. Y se entiende bonito. No sé si ustedes, hermosas mujeres, tienen tal vez alguna punta o si no, pues ya agradecidas y podemos ir cerrando la decisión. De mi parte, decirte, Marija, que la propuesta es súper interesante, ¿no? Y cómo nos has llevado de punto a punto en todo este viaje, ¿no? Todo el recorrido que ha sido. En verdad lo has desarrollado bastante y por eso creo que no hay muchas preguntas, sino más bien es poder todo este contenido nuevo, poder procesarlo, ¿no? Más que nada. Pero sí, he visto que de verdad, muchas gracias por hacerlo tan, tan detallado y en cada estadio todo lo que nos has contado, ¿no? Y sobre todo esta parte de poder que los hombres puedan tener esta parte femenina integrada, ¿no? Y al igual las mujeres tener la parte masculina también integrada, ¿no? Solo que a veces en el camino de los hombres es un poco más difícil por la misma sociedad en que estamos, ¿no? Sí, esa es la verdadera alquimia. La alquimia es interna primero. Complementarnos nuestro ánimas, nuestro ánimos y llegar a esa vitalidad para luego encontrarnos con esa otredad, con esa otra completud del otro. Primero nosotras, nosotros completos. Hacernos cargo de nosotros mismos responsables, a nosotros mismos conocer nuestra psique, nuestros recovecos, entender cómo funcionamos, cómo manejar las emociones, la responsabilidad afectiva para encontrarnos con ese otro y cuando le acariciemos en ese roce, que sea en amor, ¿no? Que sea en respeto. Entonces hay que invitar a todas las mujeres que en ese acercamiento al masculino pues sea en respeto, sea en amor, que criemos, que estemos, parimos, que estemos y criemos a esos nuevos hombres que tanto educamos. Todos más sean de nosotras, chicas, así que estén nosotras a criar a esos nuevos hombres para esas nuevas generaciones y cuando podamos tener la posibilidad de tocar a uno de ellos, hacerlo con el infinito amor que se merecen. Estar de ir quitando todos esos tabús y esa energía de inquisidoras que solemos tener frente al masculino. Muy revolucionario lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el feminismo, hemos estado trabajando tantos años por muchas cosas. En América nació El Violador Eres Tú, un himno mundial y yo estoy en cambio proponiendo que recordemos que son nuestros hijos, recordemos que son nuestros hermanos, recordemos que todos ellos han nacido de nosotras y es importante ayudarles, guiarles, acompañarles, darles herramientas como estoy entregándoles ahora para que ellos puedan encontrarse adentro y que su fuerza no sea impositora, sea para construir. Les invito entonces a todas las que están viendo que acaricien en amor, contención y respeto sin manipular y sobre exigir al masculino acompañándole. A ver si así podemos empezar a equilibrarlo todo. Diosas mías, muchas gracias por la invitación. Gracias. Querida María, si justo acaban de escribir ahoritita. A ver. Ya te leo de frente es de Jacqueline Garcés y dice si tengo un hijo de 12 años y reacciona en protesta a la madre, ¿qué camino tomo? ¿Qué aprendo para acompañar a mi hijo en este caminar? Bien, es una linda pregunta. Es una edad que está cerquita de la espermarquia. La espermarquia en los niños más o menos es como los 11, 12, 13 años igual que la menarquia en nosotras y cuando están con ese nivel de cantidad de testosterona, se acuerdan que les dije los 3 shots en el vientre en la espermarquia y en los 40, entonces en ese nivel tan alto de testosterona están tratando de diferenciarse de la madre. Generalmente es un tiempo en donde ellos están buscando cómo diferenciarse y en esa diferenciación causan como conflicto con la madre. Por eso en la iniciación de la espermarquia hacemos un rito de pase donde la madre suelta al hijo y le entrega al padre. En ese lugar en donde digo ahora verán en la película 300 y en todas las culturas antiguas se le entregaba a la selva al guagua y se sobrevivía bien y regresaba a la comunidad. Nosotros en el rito que hacemos es lo que entrega al padre y deja hace un corte para que empiece a caminar ese masculino no sobreprotegido ni sobrecuidado que tenemos nosotros las mujeres frente al masculino a nuestros esos cortes que ellos tienen que nosotros tenemos que hacer para que ellos puedan dar el salto y ir evolucionando el primer corte el cordón umbilical el segundo corte que es cuando nacen sus dientes se caen los de leche que los cortes los de leche son nuestros son construidos nuestra leche materna pero los los que ellos tienen cuando se cae el primer diente de leche es un corte ahora ya tengo dientes que representan otra energía que no es de mi mamá luego viene el corte cuando viene su espermáquia y el siguiente cuando tienen su primer hijo entonces si nosotras las mujeres hacemos esos cortes para que ellos puedan caminar les vamos desprendiendo de nosotras ellos van consiguiendo independencia fortaleza energía masculina y van volviéndose hombres de bien así que ya aquí bueno ahí cuando sea el momento espero que pueda estar aquí en Quito Ecuador o en Ecuador y venir a hacer la iniciación a la espermáquia para que tu hijo pueda hacer ese corte y pueda reconocer su energía masculina que le habita y que el padre pueda empezar a guiarlo o los mentores cercanos porque si nosotras no les damos el corte les ahogamos y ahí se vuelven estos hombres que no salen de la casa hasta los 40 añitos alguna otra más en contraste o si no ya podemos ir cerrando no eso sería la emoción de agradecimiento a la exposición bueno a ver si nos animamos a hablar de las heridas sería ahí pre-controversial a ver si algún día nos animamos con todo agradezco la invitación y estoy verdaderamente poniendo mucha energía a Sofía que sea bendecido y te vaya creciendo y creciendo y creciendo ahí nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad bendiciones a todas y a todos gracias gracias Marita gracias 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 gracias